En este momento se encuentra el abogado del Ministerio junto con el subsecretario Maurano haciendo los trámites y bueno, empezar el esclarecimiento del hecho en la Comisaría Primera. Eso es en este momento lo que tengo que informar y viendo a ver si en este incendio qué papeles en definitiva se han quemado y qué es lo que puede llegar a tener. Aparentemente no hay muchas paredes materiales, sacando una computadora que no aparece. Hay algunos papeles que se ven tirados aquí afuera. Claro, que se ven tirados justamente aquí afuera. Pero bueno, no le atribuyo en principio a la primera pregunta que es que tenga alguna relación absolutamente con lo que sucedió días atrás en el Náutico. ¿Se perdió mucha documentación en este sentido? No la vemos, la estamos evaluando justamente con algo. O sea, la documentación principal del Ministerio está ahí con alarma y todo bajo el edificio del cuerpo principal. ¿Ahora este edificio tiene alarma? Este edificio tiene alarma, pero no sé si está funcionando en este momento. Este edificio es un anexo de trabajo, diría. No le guarda de documentación. ¿No se saben por dónde ingresaron? ¿En el caso esto? ¿Con la puerta? ¿Con las filtanas? No, no, no. Eso lo determinará la pericia. Por algún lado, o la puerta principal han ingresado porque todo el resto está con rejas. Es decir, que para ustedes fue un robo, digamos, sin intención, con trasfondo relacionado con el sector petróleo, digamos. No, yo no le veo ningún trasfondo a esto. No le veo ningún trasfondo en este momento. No, 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 no. Porque no, ya les digo, la documentación clave y sensible que tenemos nosotros, la tenemos en el edificio principal. Bueno, responsable cada una de las subsecretarías. Y el propio ministro también, la Secretaría Privada del Ministro. Ahí no tenemos absolutamente nada.